Oficio Divino Segundas Vísperas del Primer Domingo de Adviento Domingo de la Primera Semana del Salterio Invocación Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Jesucristo, Palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente, ven Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la Iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmodia Salmo 109 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Hija de Sion, alégrate Salta de gozo, hija de Jerusalén Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha, el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Hija de Sion, alégrate Salta de gozo, hija de Jerusalén Aleluya Salmo 113a Israel librado de Egipto Las maravillas del éxodo Antífona Vendrá nuestro Rey Cristo el Señor El Cordero de quien Juan anunció la venida Cuando Israel salió de Egipto Los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio El mar al verlos huyó El Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros Las colinas como corderos Que te pasa mar que huyes Y a ti Jordán que te echas atrás Y a vosotros montes que saltáis como carneros Colinas que saltáis como corderos En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob Que transforma las peñas en estanques El pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vendrá nuestro Rey Cristo el Señor El Cordero de quien Juan anunció la venida Cántico del libro del Apocalipsis Las bodas del Cordero Antífona Llego enseguida Y traigo conmigo mi salario Para pagar a cada uno según sus propias obras Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alabada al Señor sus siervos todos Los que le teméis pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque el Reina al Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Llego enseguida Y traigo conmigo mi salario Para pagar a cada uno según sus propias obras Lectura breve Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Fiel es a sus promesas Fiel es a sus promesas el que os ha convocado Y él las cumplirá Responsorio breve Muéstranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Muéstranos Señor tu misericordia Cántico evangélico Cántico de María Alegría del alma en el Señor Antífona Mirad El Señor viene de lejos Y su resplandor ilumina toda la tierra Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Mirad, el Señor viene de lejos Y su resplandor ilumina toda la tierra Preces Invoquemos a Cristo Alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada Y digámosle Ven Señor y no tardes más Esperamos alegres tu venida Ven Señor Jesús Ven Señor y no tardes más Tú que existes antes de los tiempos Ven y salva a los que viven en el tiempo Ven Señor y no tardes más Tú que creaste al mundo Y a todos los que en él habitan Ven a restaurar la obra de tus manos Ven Señor y no tardes más Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal Ven y arrancanos del dominio de la muerte Ven Señor y no tardes más Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante Ven y danos tu vida eterna Ven Señor y no tardes más Intenciones particulares Ven Señor y no tardes más Tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino Ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro Ven Señor y no tardes más Pidamos ahora con grande confianza La venida del reino de Dios Con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Despierta en tus fieles El deseo de prepararse a la venida de Cristo Por la práctica de las buenas obras Para que Colocados un día a su derecha Merezcan poseer el reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Que la paz de Dios Que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano Custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia En el amor y conocimiento de Dios Y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén